Hola hondureños, coordinarios, estamos aquí el día de hoy, un día más de esta incertidumbre que le encanta a este gobierno mantenernos en su sobra. Hoy el zarpazo está dado. Lo que siempre dijimos y lo que siempre negaron ellos pasó. Bueno, hoy por hoy ya tienen su fiscal, ya tienen ya prácticamente todo lo que quieren para poder hacer los cambios que ellos dicen en Honduras. Los cambios para bien para todos los hondureños. Hoy sí los hondureños vamos a saber lo que es bueno, porque Libre ha logrado lo que han querido de la manera más ilegal posible. Quiero ser solidario y condenar los actos de ayer, verdad, que se hicieron en el Congreso de la República y que nosotros como hondureños y como nacionalistas repudiamos. Apoyo totalmente la bancada de nuestro instituto político, que se bajó, verdad, como se ha bajado bastante, bastantes días. Han estado en la lucha permanente para hacer cambios en nuestro país y definitivamente nosotros, pues, no hemos visto nada positivo para Honduras. Solamente para la familia y el familión y sus amigotes. Por lo tanto, hago un llamado de unidad partidaria y que seamos todos los hondureños, junto al Partido Nacional también, para formar parte y sacar a estas personas del poder. Nosotros como hondureños tenemos mucho, mucho por hacer y estas personas están bloqueando el futuro de nuestras familias, nuestros hijos y de toda la juventud del país. No podemos permitirlo. Si somos serios y pensamos en nuestros hijos, tenemos que saber de que esta gente nos lleva por el peor de los caminos. Así que un apoyo incondicional a nuestra bancada, a nuestro partido. Vamos a seguir luchando fuertemente. Insto a nuestro partido a que vayamos a las calles si es necesario. Vamos a recuperar la democracia en Honduras y sin duda alguna, tú serás parte de esto. Tú serás parte del cambio. Tú serás parte de las cosas correctas que tienen que haber en nuestro país. Así que bendiciones, éxito a todos y la lucha comienza. Así que estaremos al frente de ella. También insto a toda la oposición, especialmente a los precandidatos de mi partido, a que salgamos a defender la democracia. La democracia de todos los hondureños. Los nueve millones de hondureños que estamos golpeados siempre. Así que bendiciones, éxito. Gracias.